... Arrachaldeo, buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario. En primer lugar, informaros, os hemos dejado un sobre que nos han traído esta mañana desde la plataforma Pobreza Cero, con la invitación y el programa del octubre solidario para todas y todos los corporativos del Ayuntamiento. Ese es el sobre que estaba sobre la mesa, que alguien ha dicho... ¡Oh, un sobre! Bueno, dicho lo cual, seguimos con el primer punto del orden del día, que sería la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si hay alguna cuestión. Pues la damos por aprobada por asentimiento.